Porque quiero hablar un minutito con Camila. Camilita. ¿Cómo estás Camilita? Bien. Bueno, sé que tuviste unos días duros, sé que tuviste hoy particularmente un día muy duro de toma de decisiones. Antes que me cuentes y hablemos de la decisión en sí, quiero saber qué es lo que te está pasando. Recién escuché en un tell una frase que me llamó la atención. Dijiste, voy a tener que sacar la Camila que tengo adentro. ¿Qué Camila tenés adentro? ¿Qué sacaste? ¿Qué te está provocando? No la casa, porque la casa son paredes, son ventanas. La casa en realidad son los que te rodean. Los compañeros. ¿Qué te está pasando? Y no tolero mucho. Con muchas personalidades distintas. Y me pongo como loca. ¿Qué es lo que más te está molestando? En realidad ya todo me molesta. ¿Todo? Sí. Pero hubo un juego que me sirvió mucho, que fue sentarnos en un sillón y cada uno decía lo que le molestaba a esa persona. Y creo que fui totalmente sincera y me saqué un peso muy grande de encima. Sí, ahí a vos también te pegaron ahí, ¿eh? Sí, obvio. ¿Te bancás eso? Sí, me lo banco, por supuesto. Pero banco porque le pegaron en lo que soy. Soy histérica, soy nerviosa, soy gritona y no voy a negar algo que veo y que sé que es así. ¿Qué es lo que más te molesta de tus compañeros? Algo muy puntual y si tenés que decirle algo puntual a alguien, decírselo también. ¿Quién te molesta y quién es el que más te saca? ¿El que más me saca? Sí. Eh, Francisco. ¿Por qué Francisco? Porque me parece... un cobarde. Ah, bueno. ¿Por qué un cobarde? Por cómo trata a las mujeres adentro de la casa. Eso me parece de persona nefasta y cobarde totalmente. Sí, pero ¿y cómo las trata? Porque en el sillón me tiró flores y estando en la cocina dijo un montón de cosas que me parecen pavadas. Y después las caras que tiene con cada una, los gestos, o el secreto, o el comentario con otra, que todos acá escuchamos todo. ¿Querés contestarle, Fran? No, no, no en la televisión, porque es una dama y no bajo ningún punto de vista. Bueno, menos mal que se dio cuenta ahora que estamos en el vivo, porque hace un rato lo hizo igual, se olvidó que estaba en las cámaras. No, simplemente hoy al mediodía le dije algo que también después lo tuiteé y seguramente lo vea cuando salga y se lo vuelvo a repetir adelante de todos los chicos. Y también se lo dije ayer en el sillón. Lo único que le deseo a Camila es que tenga paz cuando salga fuera de la casa, porque creo que no la tiene interiormente. Y a su vez, si ella pensara que yo soy tan malo, es muy extraño que con uno de los pocos hombres que haya compartido su, creo, problema más grande que tuvo en su vida fue conmigo. Y considero que no es verdad, no es verdad. Al contrario, creo que tiene mucho más en común conmigo ella que lo que ella cree. Pero creo que no lo ve y creo que tiene un odio muy grande para con ella misma, entonces necesita todo el tiempo gritar, sacarlo afuera. Se lo dije en la cara y no creo que eso sea ni faltar el respeto, ni insultar. Y otra cosa muy loca es que molestan las caras, ¿no? Como si las caras fueran insultos. Los insultos se dicen hablando. Una cara o esta cara o esta cara en realidad es mímica de la cara, no es un insulto. Pero... Muy irónico con la cara. Bajo ningún punto de vista creo que le falté el respeto a ninguna mujer en la casa y creo que por algo tengo un montón de amigas y siempre recalcan eso. Uy, Francisco, que siempre, la mujer, la mujer por la crianza que me dio a mis viejos. Pero bueno, evidentemente acá adentro no se dio en algunas personas y es una pena. Quiero decir algo, Francisco, y a todos. Recién Francisco dijiste, no quiero hablar en la tele. Están 24 horas en la tele. O sea, 24 horas. Sí, no, no, no. Quiero decirle, ahora es el vivo. Sin duda, pero digo, una respuesta de lo que verdaderamente tengo ganas de decirle, me gustaría decírselo a ella en la cara y en otro momento. No va a suceder, bajo ningún aspecto va a suceder, seguro. Pero creo que no soy ningún cobarde, que soy muy hombre, que soy muy, extremadamente, muy caballero porque me crió mi viejo así, con ese valor y ese principio, y así va a seguir siendo toda mi vida. Vos Camila no coincidís en nada. No, por supuesto. Cobarde le llamo a la persona que cuando te tiene que decir algo, mira al piso. Si tenés algo que decirme, mirame a los ojos. Y en el juego Francisco no miró a ninguno a la cara.